El saque que está en manos de Lionel, el Zolito Aguirre, y esto comienza porque rueda la pelota. ¡Tolito! ¡A la volcadita esa pelota! ¡Qué bien lo hizo Tolito Aguirre! De este ultraclub Miami. ¡Mira Tolito! ¡Vaya dejadita se inventó el genio! Un grupo de partidos aquí en la Europa del League y mucha gente en Iberoamérica disfrutando del pádel. Quería reventar esa pelota, Lima. Bueno, pues tocó reja la pelota. Tocó reja la pelota, lo reconoció, lo reconoció Pablo Lima. Esto está 2-1. En el streaming, lo pueden ver. De momento el partido que lo gana Leal y el Tolito. Pero no han dicho su última palabra, dijo. ¡Y Lima! ¡Como un avión ha llegado Lima! Dijo sobre Leal. Se la va a jugar Leal desde la línea, desde la línea, desde la línea. Llega Lijó para castigar de vuelta. La que da el saltito de las peores. La que salta por encima de tu volea o te llega a tocar en la pala. Parece que hay un chopo ahí en la pista. Sí, esa es de las que más rabia da. Interviene Leal sobre Lijó. ¡Qué inteligente ahora Tolito! ¡Qué bien! ¡Tolito! ¡Qué bien la coloca! Llega Lima. Metiendo el ganchito Leal. Tiene que tirar la contra. ¿Se la va a jugar Leal? No, porque llegaba muy apurado. Caminó perfectamente. Llegando, corriendo desde atrás. Lijó. Pablo Lima al cielo de Miami, que está precioso en esta tarde noche. Aquí en Florida. ¡Qué bien la ha bajado ahora! Interviene Tolito. Leal, Lima. ¡Qué bien apuró! Se la va a jugar Leal. ¡Oh! Lima se tira al suelo. ¡Tolito, Tolito, Tolito, Tolito! ¡Oh! Estuvo cerquita ahí, Tolito. Estuvo cerquita de llegar. ¡Tolito, Tolito! ¡Qué maravilla! ¡Qué rápido eso le ha avanzado también, Pablo Lima! Leal. Le va a pegar. ¡Le pega, le pega, le pega, le pega! ¡Uf! ¡Esa pelota ha llegado! ¡Lijó! Bueno, pues esto está más... ¡Tolito! Sobre Lima. ¡Toca la pelota, Tolito! Y encontró la pierna de Pablo Lima. Leónel Aguirre. ¡Tú respiro! Bueno, pues es punto de oro. Vamos a ver quién se lo pide. Tolito parecía... Señalaba Javier Leal. ¡Sí! ¡Qué bonita esa pelota de Lijó al bote pronto! Interviene Tolito. Arriba al cielo de la Miami. Se lo va a jugar Lijó, se lo va a jugar Lijó, se lo va a jugar Lijó. ¡Qué facilidad! Se lo trae con un lacito. ¡Ida y vuelta esa pelota! Leal le pega con todo. ¡Lijó! Tolito. Se lo tiene que quitar encima. Va a llegar Lijó, 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 Lijó. ¡Lijó! ¡Vaya pelota! Tolito. Lijó, se la juega, se la juega, se la juega, se la juega. ¡Qué maravilla! Pablo Lijó pegándole de escándalo. O sea, ahí está. Tres bolitas de set que tienen ahora Lijó y Lima para cerrar esta primera mandada. Bueno, pues de esa manera ya cierran. Se ponen 6-2 arriba. Pablo, Lijó y Pablo Lima. Con la claridad que se han llevado el primer set, los Pablos, los Florida Goats. Pues sinceramente sí, porque veo en un estado de forma muy alto a Tolito y a Leal. Creo que... ¡Qué bien, qué bien, qué bien lo ha hecho Lijó! La va a reventar, la revienta, la revienta, la revienta, la revienta. Y esa pelota que dio en el canto. Y se quedó. Maravilla ahora de Pablo Lijó, qué buen remate. Y el 40, el 30-15, que sube al marcador. Ahí está. Tolito. ¡Qué bien! ¡Dale papá, dale papá! Esta segunda edición con grandes estrellas, bueno, que se han querido sumar para aportar, para seguir confiando en el crecimiento de este deporte de aquí, en este país, en Estados Unidos, donde... Leal. Sobre el cañón de Porto Alegre, tore esa pelota a Tolito. De nuevo la del argentino. Leal trataba de colocarla, pero no pudo. Iguales en el luminoso en esta segunda manga. Tolito. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Tolito Aguirre. Recorriendo desde la costa esta hasta la costa oeste. ¿Cómo era la canción, Peter? Cántamela. Vamos, vamos, vamos. Atrás, atrás, voy a la pica. Bien, a la vez. Llego. ¡Pero! Ahora va a disculparse. La dinámica positiva necesita sentirse superior, necesita sentir que gana muchos puntos porque si no puede entrar en un torbellín, en esa frustración, que es muy difícil salir de ella. Lijó, con todo, se marcha. Tenemos las tres bolas de brecha. Tolito. Toca la pelota, Lijó. Tolito, subiendo, te quita la red los cuatro. Vaya duelo. Ha dicho que devuelve a seguir a Tolito al suelo para tratar de mantener viva esa pelota y lo consigue el jugador argentino. Vaya puntazo. Leal. Interviene Lima. Sobre Tolito. Mamma mía. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? Leal a contra la pared. Lijó. Se la va a jugar. Va a llegar Leal. A puntito. Se lo pide Tolito para arrestar. Lima. Sobre Leal. Lima le pega. Va a llegar Tolito. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Pero, ¿qué has hecho Tolito? ¡Qué recuperación espectacular! De Leonel Tolito Aire. ¡Qué maravilla! ¡Qué recurso de Tolito! Increíble ese recurso de Tolito. Saliendo fuera de la pista. Probablemente ha sido el punto del partido. Ahí está. ¡Qué calidad! ¿Cómo cambió la empuñadura? La pitron ganando en el primer enfrentamiento de la mañana. Iban set arriba y acabaron perdiendo el femenino. Tuvieron break arriba en el masculino y acabaron perdiendo el set. Empezaron el tiebreak arriba y también cedieron el... Ahí está. Vamos desde aquí en primera fila el perrito con... Con su bebé. Sí, sí. Ahí está. Leal. A ver si ahora en un descansito podemos buscar a la mujer que está con el perrito y se lo mostramos porque... ¡Coge la píter! Esa pelota se le marcha a Pablo Lijón. ¡Qué pelota has tirado! Ahí Pablo Lijón reventándola. Aquí están los globos que es difícil de controlar y porque quieres evitar también el remate de tu rival. ¡Uh! ¡Qué pelota ahí de Tolito! No pudo levantarla del sótano. Es cuatro. Tratando de llevar la igualada al marcador. Florida. Mira a Tolito. ¡Oh! ¡Oh! Fíjate, fíjate. Más pillo, más listo que nadie. Pablo Lijó. Lo que es el team. Le adivinó las intenciones ahí a Tolito. Esto ha sido un punto de pillo. Leal. La perdón. ¡Voo! La perdón. ¡Sí! ¡Extenciones! ¡No, no. ¿Por qué, sorpresaหมerta? ¡Ey, fedeto! ¡yah! ¡Bravo, aplomba! ¡Ey! ¡Muy bien! Los Pablos ahora. Después de ir 4-1 abajo, que tienen la opción de ponerse 0-40. Mira Tolito cómo ha llegado esa pelota para mantenerla viva. De nuevo la vuelve a salvar desde el sótano. Lijó. Toca leal. Interviene Lima a la contra de Tolito. Se lo va a jugar Lijó. Le llega a Tolito la contra. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vaya, grito, acaba! Leal. Lima. Le pega con todo, con todo, con todo, Leal. Espectacular. Si no, probablemente está en prácticamente caos en este partido. Júgatela, le dijo. Ahí está, lo consiguen, lo consiguen, lo consiguen. Aprieta el puño, Javi Leal. Lo celebra el Tolito Aguirre. De la propa del league en este ultraclub Miami. ¡Qué bien lo hizo Leal ahora! Leal. Tocando. La pelota Tolito muy arriba. Va a llegar Lijó. Leal. Esa pelota terminó entrando de Lima en el último centímetro de la pista. Taponó bien ahí, Leal. Atrás, atrás, atrás. Lima tiene que correr muchísimo para recuperar esa pelota. Esfuerzo defensivo basculando detrás de la pista. Se la juega con el saltito. Va a llegar Lijó. Aprieta el puño y lo celebra. Amagando con la guitarra. Es punto de muchas cosas. Porque es punto también de tercer set de super tiebreak. Leal lanza la pelota arriba. Leal. Trata de bajarla. Como ha taponado esa pelota. Leal. Tolito. ¡Oh! Todo lo que está aconteciendo aquí en Ultraclub Miami. En la contra de Leal. Lijó, 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 Lijó. Y que le queda placer a Pablo Lijó. Y en el saque Leal. ¡Oh! Aquí la noche, Peter. Son las nueve menos cuarto casi. Llegamos a las nueve menos cuarto en Miami. Lijó, 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 Lijó. Atrás, tienes ahí. ¡Adiós! Tolito. Qué pelota se ha sacado encima. Al cielo, Lijó. Tampona bien Tolito. Leal, 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 Leal. La revienta, la revienta, la revienta. Fantasía. Puede llevarse la primera manga. Los Florida Goats. Tolito. Tolito. Toca, Leal. Se la juega Lijó. Perfecto. También Peter, tienes que estar ahí a mi lado como siempre. Leal. Lima. Interviene y se le marcha. Pues la primera no consiguió. Lima. Toca la pelota arriba. Interviene Lijó. Bueno, se partió para Los Ángeles Viz que remonta después de no llevarse la primera manga, después de sí llevarse la segunda y de aparecer en el super tiebreak en la tercera manga. Tolito Aguirre sacando la magia. Recuerda. Recuerda.